Ante todo, buenas tardes, buenas tardes, aprovechamos este ratito de cámara para saludar a toda la gente de Salto que va a estar mirando esta grabación. Estamos muy contentos por poder festejar en Salto, en nuestra ciudad, un año más de Salto Hot Rod. Con esto estamos inaugurando hoy los 10 años de un proyecto que comenzó con un montón de ilusiones, tratando de ser uno de los encuentros más importantes a nivel nacional, digamos. Hoy tenemos 10 años, somos el tercer encuentro con más antigüedad, sí, seguramente somos el tercer encuentro con más antigüedad. Y acá estamos festejando un año más a pesar de las adversidades que hemos tenido hace 15 días, que la lluvia no nos acompañó, no nos ayudó. Seguimos trabajando con todas las ganas, con toda la voluntad, con toda la gente que me acompaña siempre. Así que, bueno, acá estamos en este hermoso fin de semana que se ha abierto el sol, para que podamos disfrutar de las máquinas, de los fierros. Quizá no ha venido la totalidad de la gente con la que contábamos hace 15 días atrás, pero sin duda es el mismo ambiente, es las mismas ganas, es la misma satisfacción. Así que estamos, en estos 10 años, cumpliendo una etapa que creímos que no iba a llegar, porque hemos tenido un montón de problemas. Y gracias a Dios, la gente de Salto nos fue acompañando. La gente de Salto es la que a veces nos empuja. Desde la gente que no le gusta esto, que no entiende de qué se trata la pasión, que sentimos. Hasta la gente que sí, la siente de afuera y todo, que a veces te dice, no bajes los brazos, es algo lindo, es algo para la familia, es algo bueno. Y consideramos que hoy por hoy somos también, no solo uno de los eventos con más antigüedad dentro del país, sino que también consideramos que somos uno de los eventos más convocantes de la ciudad de Salto. Así que estamos muy orgullosos, muy contentos por la gestión del señor Intendente Alessandro, que nos abre siempre las puertas y esto lo podemos hacer en conjunto. Esto es un trabajo combinado, sino de otra manera, nosotros si no disponemos de un predio, si no disponemos a lo mejor de una máquina que nos haga el favor de lo que el tiempo nos juega en contra, poder acomodarlo y salvar la situación. Así que todo es un conjunto de combinación entre las diferentes direcciones que tiene nuestra ciudad y nosotros que le ponemos solamente la idea, las ganas, la voluntad. Y acá estamos, un año más, en lo personal muy contento, muy agradecido de poder estar en mi camping. Yo me crié acá adentro. Mi papá fue 14 años quien tuvo a cargo la proveeduría y yo era chico y con el petizo, que algunos recordarán, cortábamos leña para las viejas calderas. Y hoy en mi camping, en mi salto, sigo haciendo un evento para mi ciudad. Así que estoy realmente muy agradecido, muy agradecido al señor Intendente, muy agradecido a la gente que ha venido desde distintos lados, a pesar de las dificultades que hoy se presentan, tanto en lo personal, en lo económico y todo, y están acá, haciéndole el aguante, pasándole al lindo, un ambiente familiar. Invito a toda la comunidad que próximos años venga y disfrute de este ambiente familiar. Este ambiente es distinto porque si bien mucha gente, tenemos mala fama, el ambiente es muy familiar y quiero que acá quede demostrado. Acá están las pruebas. De esta barrera para acá atrás están las pruebas de que Salto Hot Rod es un evento importante para toda la familia fierrera y importante para toda la familia de la ciudad de Salto y nosotros creemos que estamos armando una fiesta para el pueblo, no solo una fiesta para Ariel Frey, una fiesta para Salto Hot Rod o una fiesta para alguien en especial. Es una fiesta para toda la ciudad de Salto, estamos trabajando para la ciudad y así lo queremos sentir. Queremos seguir sintiendo nuevos embajadores de la ciudad de Salto y agradecer infinitamente al municipio por el apoyo porque esto se hace en conjunto de todos. Así que muchas gracias y bueno, le deseo la palabra al señor Intendente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo voy a hablar, ya que Frey tuvo la amabilidad de que pueda decir algunas palabras, lo primero que quiero decir, lo que dijo Frey es cierto, acá se respira el olor a pueblo, la gente que está acá, todos los vecinos y los vecinos de otros pueblos que son bienvenidos a Salto, ahí hay un compañero de Lanús, compañero de lucha de Lanús y todos los que están adentro comparten una misma pasión que son los fierros, pero hay otra cosa que se vive también que es importante, hay autos que van muy caro en los afectos de uno, hay Torino, hay Ford Falcon, hay Chevrolet, hay Valiant, hay coches que ahora ya, algunos dicen que están pasados de moda, pero son coches que calan muy profundo en el sentimiento de uno. Así que el agradecimiento a Frey, que se siga haciendo, el camping no es del Intendente ni no es de nadie, es del pueblo el camping y esperemos que a través de los años se siga haciendo. Así que muchas gracias a ustedes por venir acá, son bienvenidos en Salto y gracias a Frey por la consistencia que tiene durante 10 años, tiene este evento que es importante. Gracias.